¿Qué hay mejor que una tarde de domingo? Pues una tarde de domingo con spoiler Hoy vamos a ver un spoiler de la caja de Lou Fantasy de noviembre Lo sé, está mucha información y hay muchas redes desde ayer por la tarde Pero yo ayer a las 5 y media de la tarde me estaba cambiando Porque tenía un concurso con mis niños Que por cierto han pasado de una semifinal a una final Y después me estaba arreglando y ahí 45 Vi que ya se empezaban a hacer eco los spoilers de noviembre Entonces no me dio tiempo de grabar Hoy he tenido un día así un poco raro en casa Todos nos hemos entrado del estado de alarma Y de que a partir de ahora a las 11 toque de queda En algunos sitios como en Cataluña a las 10 Así que otra vez estos tiempos Así que el entretenimiento ahora mismo es lo más importante Y como se me está acabando la luz Va a ser un vídeo ligerito de ver Porque es que si no voy a acabar a oscuras Hola, ¿me echabais de menos? Yo sí, antes de empezar con el spoiler Que es a lo que vamos Al me oído de la cuestión de este vídeo Os quería hablar un momento de este producto Porque os lo quiero recomendar Porque me parece un productazo increíble Es este producto de Origins Es el Ginseng SPF 40 Energy Boosting Tinted Moisturizer Es una crema con color Que tiene 40 de protección solar Y que la estoy utilizando últimamente Y es que me encanta Me encanta para no maquillarme Y ponerme la mascarilla encima Es una crema que me aplico en toda la cara Me deja como un velo muy guay Que seguramente lo visteis Cuando me apliqué en el vídeo De la caja a la que me venía Que si no lo visteis os lo dejo por aquí Para que veáis el efecto Me está gustando un montón Sabéis cuando os digo Que las cajas de suscripción Que los calendarios de adviento Que las cajas especiales De estas de probar cosas Sirven para esto Pues justo para esto nos sirven Para encontrar productos Con los que te sientes cómodo O cómoda Y después los puedas seguir comprando Así que las marcas Deben seguir haciendo estas cosas De incluir productos suyos En cajas Que se bajen un poco los humos E intenten llegar a todo tipo de públicos Y después ya seremos nosotros Y elegiremos si vale la pena o no Si nos gustan o no Yo por ejemplo Ya he buscado el precio de este en concreto Que es el de 50 ml Y en muchos sitios lo he encontrado Mínimo por 30 euros ¿Qué es un producto que me compraría? Si, ahora mismo Pues tal y como están las cosas No, porque si estamos en un toque de queda No sé si voy a tener Ni incluso para comer Me queda bastante Me lo he aplicado solo 4 o 5 veces Pero la verdad es que le estoy dando uso Y me está gustando mucho el resultado Y sobre todo Lo más importante Que la gente hace el comentario Que bien se te ve hoy Que tal Que guay la piel Cuando estos comentarios pasan Hay que ver Que productos hemos usado ese día Bueno a mi la caja de noviembre El spoiler que os voy a dar Me ha dejado un poco Igual que la caja del mes anterior De octubre Fue un poco pues Todo skin care Y no decía mucho Por el tema que os comenté De que eran productos Que los gasta Se acaban y ya Por este estoy un poco 50-50 Porque hay productos Que sí que merecen la pena Otros que son bastante curiosos Y otros que simplemente Es que Podrían no venir Porque es que no los voy a usar Empecemos por el principio Viene una laca de uñas Esta de aquí El color es el que veis en pantalla Es de la empresa Niles ENC London Que yo pues esta empresa No la conocía Bueno yo todo lo que es uñas No conozco nada Porque no No soy de pintarme uñas Ni me interesa el mundo uñas Ni nada Pero por aquí lo tenéis O sea el spoiler De todas las cosas Que vayan saliendo Y sobre todo Cuando nos llegue la caja Os lo volveré a enseñar Pero con los mililitros El precio de cada producto Y todo Quedamos hasta el final Porque es lo importante De este vídeo Que es el spoiler Así que Casi que la importancia Del vídeo este Que os estoy haciendo No es el spoiler De esta caja Sino que es el spoiler Del spoiler Al final lo entenderéis Después Llegamos al producto curioso Que me parece muy curioso Que es de la empresa ThisWords Que yo de ellos hasta ahora Solo tenía estos sprays Que son como de lavanda Para pulverizar la almohada Una sensación más relajante Que te incite al sueño Y todo eso Ahora viene una especie De producto Es como una especie De crema Autobronceadora Es más bien Un rollo maquillaje Que te va autobronceando Como un producto Que va haciendo Que la piel se te quede Y una vez te la laves No se te vaya Sino que es como Que te oxida El tono de la piel Es una especie De bronceador Para Dice que es para las piernas Pero Yo un producto así Las piernas no las uso Porque yo normalmente En invierno Otoño-invierno Siempre voy con pantalón largo Y los brazos Tampoco le daría mucha utilidad Entonces Cuando me llegue Miraré las instrucciones Si es posible aplicarlo En la cara En proporciones pequeñas Porque al final Y al cabo Es como si te estuvieras Maquillando Así que a ver Que dicen sobre ello Vienen 30 mililitros Y en el envase Este de plástico Que estaréis viendo En pantalla Se ve por imágenes Como se me está yendo La luz Me va a tocar Encender algo Bueno Así lo hacemos Más íntimo Después de esta empresa Que es una empresa Que me gusta Bastante Bastante Ha venido Un agua micelar Es de la empresa Polar Yo de ellos Tengo Dos cremas Dos cremas Solares Que son estas La tengo Una de 50 Y una de 30 Y son productos Que puedes encontrar De esta farmacia Así que la marca En si es buena Lleva tiempo en el mercado Podemos fiarnos de ella Pero la cosa es que es Un agua micelar Cosa que yo no utilizo Pero bueno La probaremos Y la gastaremos Con todo Con todas las ganas Posibles Porque yo este tipo De productos Encima viene En 50 mililitros Así que con esto No han sido tacaños Y han añadido Un producto De 50 mililitros Y otro producto Que nos va a llegar En 50 mililitros Es el sneak peek Que ya nos hacían En octubre Sobre uno De los productos De noviembre Que es el producto De Novavai Que es el detox Que es una crema Ligera Oxigenante Que como os he dicho Viene en 50 mililitros Y yo de esta empresa Tengo así también Un amor-odio Porque ellos tienen Una bruma Energizante Que es muy guay Y está muy muy bien valorada A mi me gusta Lo que no me gusta Del todo es el olor Pero el efecto de la piel Me encanta La verdad es que Cuando lo usé Me gustó mucho el proceso Y me queda el bote Que es el bote Que utilizo Para aplicarme El tónico Después de mis rutinas faciales Y también tengo de ellos Este producto de aquí Que me salió en una revista Que es una mascarilla De Una mascarilla negra De madera fósil Entonces Me tienen un poco así Madre mía Que oscuridad Tengo que arreglar esto Bueno Espero que mejor Es que para que Para que Para que Necesito Repirar Para que Por ejemplo Me veáis un poco más iluminado En la oscuridad Tengo que desmontar Tengo que desmontar media casa Pero bueno Yo por el canal Lo hago Como os decía Esto es de Noabay Entonces claro Tengo un producto Que bien Pero no Este producto Que lo estoy deseando acabar Porque no me está gustando demasiado Y la aplicación Y la sensación Es como que no me dice nada Es un producto Que nunca volvería a comprar Y que si me regalan Le diría Quédatelo tu y dale tu un uso Entonces voy a ver Que tal la crema Porque en cuanto a cremas Todavía de ellos No he probado nada Y sin embargo De ellos tengo un contorno De ojos Que sí que me encanta Y por eso mismo Les quiero dar otra oportunidad Por eso Y porque me encanta Que sea una marca Tan sostenible Que se encargue Pues eso Que estén como muy mentalizados Con todo el tema natural Orgánico Etc Eso siempre es algo positivo Nos encontramos también Donde es un producto Que para mí Sin más Incluso me hace menos ilusión Que el agua micelar Que es un producto capilar Que es de Philip Kingsley Creo que de ellos Tengo algo Algo de lo que No me ha dado tiempo A probar todavía Está en ese momento Y es el Pure Color Es un producto Que viene en 20 mililitros Y por lo que entiendo Es un producto Que es para evitar El encrespamiento Para que el peinado Este cambie demasiado Entonces Con los 20 mililitros Que trae Yo como chico A lo mejor Lo podré utilizar Alguna vez más Pero como mujer Y sobre todo Si sois mujeres O hombres Con el pelo muy largo Me imagino yo Que esto Un par de veces O tres Es como demasiado Pero bueno Si probáis lo que es Y así sabéis Lo que viene Y así sabéis Cuáles son los resultados Y como me ha pasado A mí con este productazo Tú y yo Vamos a ser muy buenos amigos Este año Bueno lo que queda de él Porque la verdad Es que nos están O sea Yo noto ya Como que este tiempo Hemos perdido Como un año Y desde hoy Que han dicho Que el estado de alarma Se podría ampliar Hasta abril Y que esta es la primera De las restricciones El hecho del toque de queda Que digo yo Y si estoy Esto ya es malo Que más va a venir Pues algo más vendrá Y es hasta abril O sea que ahora sí que va a ser Un año entero perdido Dios mío Bueno perdido Como siempre decimos Depende del punto de vista Que le des Porque hay que mirarlo De forma positiva También a veces Y por último De la empresa Lauren Berry Es un producto Que me hubiera gustado Que me llegara Para esta semana Que entra Que es la semana De Halloween Como ya sabéis Que algo me haré Algo me haré Y a ver si lo grabo Porque nunca he hecho Halloween aquí Porque no El canal todavía no estaba Pero me apetece Hacerme algo Lo que pasa es que necesito Material Y no sé Bueno con lo que tengo Lo haremos Entonces el producto Os digo lo de que No le voy a dar mucho uso Pues es un producto Que viene en un tono Así como Un dorado clarito Que sepáis Que es la versión De viaje La versión pequeñita Cosas positivas Que os podéis encontrar Este producto Pues que es un producto Que siempre podéis aplicar En la línea de agua De los ojos Porque ya sabéis Que los tonos blancos Crudos Dorados por ejemplo En este caso Aplicados en la línea de agua Hace que el ojo Crezca más Y se vea la mirada Más abierta Y sobre todo Porque Lauren Berry Tiene la fama De ser De tener productos Como estos Lápices de ojos Muy pigmentados El producto es muy pigmentado Pero bueno Hasta aquí los productos Que contiene Y ahora como el producto fuerte Lo que va a pegar Lo que Si no sois suscriptores Os habéis quitado hace poco Os sois de este tipo de cliente Que preferís no suscribiros Y cuando veáis algo claro Y guay Os agarráis a ello Y os informo Ya de antemano Que estéis preparados Para cuando Se haga el cambio Entre la caja De octubre Y de noviembre Porque creo sinceramente Creo sinceramente Por experiencia propia Que la caja de noviembre Va a volar Porque fue lo que me pasó A mi La transición Del mes De abril a mayo Creo que fue El mes de abril O el de mayo No me acuerdo ahora Cuando me empecé A suscribir Y fue porque Entre otras cosas Venía una crema de Aván Valorada en unos Noventa Ochenta y nueve euros Por ahí en ochentí Entre ochenta y noventa euros Pues va a pasar exactamente Lo mismo ahora Viene en el sneak peek De la próxima Un producto de Aván Es una crema Para el contorno de los ojos Y está valorada En más de noventa y cinco euros No sé si casi tocando los cien Os dejaré el precio Por aquí del producto Y el nombre Por si lo queréis Buscar un poco Indagar sobre los ingredientes Que trae Y todo ello Y es el producto seguro Que va a venir En la caja de diciembre O sea que será ya Como un regalo De navidad Adelantado La verdad Creo que los productos De Aván Merecen mucho la pena Y está bien Que intenten integrar En las cajas Productos como estos Para que los consumidores Los probemos Porque yo por ejemplo Gamas de precios Tan altas como Aván No llego Vuelvo otra vez Al ejemplo De Origins Vale yo Treinta euros Por un producto De cincuenta mililitros Que me da un efecto Como el que me ha dado Este producto Iré a ello Pues entonces También entiendo Que haya gente Que a lo mejor Este contorno de ojos Lo podáis usar Y el precio No os importa Si el efecto O la sensación Que tiene es buena Si vuestro bolsillo Os lo permite ¿Por qué no? Así que eso es todo No sé que os ha parecido El spoiler O sea Las cosas que van a venir Para esta caja Sinceramente Y haciendo un poco De resumen Y viéndolo un poco Desde un punto de vista Hay productos más variados Aunque no sea De mi agrado Sé que del vuestro Sí que lo puede ser Entonces tenéis un poco De todo En cuanto a maquillaje Pues tenéis Pues esta laca de uñas Digamos Tenéis el agua micelar Tenemos skin care La crema esta de Novai O sea que hay un poco Más de variación Tenéis un producto Capilar Tenéis un producto A probar Como yo por ejemplo Que es el bronzador este Que me apetece mucho probarlo Suacharlo Incluso a ir con vosotros Así que lo veremos juntos Cuando me llegue La caja de noviembre ¿Qué te ha parecido Todo el contenido? ¿Mejor que el anterior? ¿Peor? ¿Hay cosas que vais a usar? ¿Hay cosas que ya sabes Que conoces y te gustan Y que seguro que van a dar En el clavo? Pues déjamelo aquí En comentarios Mientras bajas Suscríbete al canal Porque qué locura Sería no estarlo Y además Nos tengo que decir Que dentro de Dentro de unas 5 suscripciones más Estamos ya en los 400 O sea que vamos viendo en popa Cuando te suscribas Activa esta campanita Que es la que va a hacer Que te avise Cuando yo suba un vídeo Por ejemplo Hoy domingo Por la tarde Para que pases un domingo Más o menos Dale like al vídeo Si te ha gustado Te dejo por aquí Mis redes sociales Y nos vemos muy muy prontico See you soon